Bueno, muchas gracias. La verdad que... El gobernador... El gobernador y el candidato a gobernador me han cagado, porque estoy con la voz hecha mierda. Pero le vamos a poner onda, le vamos a poner onda. Miren, a mí me encantan los atriles. Porque uno se apoya, uno se siente cómodo. Pero a partir de hoy no quiero más atriles porque están todos ustedes y son el apoyo que necesitamos. Sergio, Cristian y yo. Miren, las circunstancias de la vida me ponen hoy acá. En este lugar, en este momento. Y no le voy a sacar el culo a la jeringa. Porque tengo el apoyo del gobernador de la provincia y el apoyo del candidato a vicegobernador y el apoyo de todos ustedes. De todos ustedes. Pero no es... No es el apoyo a mí. Es el apoyo a San Juan, a nuestro movimiento, a nuestro pueblo. Venimos trabajando hace mucho tiempo. Miren, yo les cuento. Con el proyecto de Sergio empezamos hace... Muchos años, ¿no? Muchos. Y éramos dos boludos nomás. Era él y yo que lo seguía. El boludo más grande, pero lo seguía. Y... Y miren dónde llegamos. Dónde llegó Sergio. Con mucho, con mucha convicción, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con ideas claras, con una visión increíble de lo que quería para San Juan. Y lo logró, lo logramos, lo logramos con todos ustedes. Y estamos... Estamos aquí para... Para defender este modelo. Este modelo San Juan, este proyecto político, económico y social. Que lo hemos defendido todos y todas ustedes. Y lo vamos a seguir haciendo. Porque para mí sería muy fácil irme a mi casa, a rascármela, ¿saben qué? Y no lo voy a hacer. Yo tengo una entrega absoluta por mi partido, por mi frente, por nuestro movimiento y por nuestra gente. Y estoy convencido. Pero además... Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Estoy tranquilo y feliz. Yo no estoy celebrando nada. ¿Saben por qué? Porque hemos pasado los días más difíciles. Todos ustedes y nosotros. Pero en lo personal, días duros. Porque a mi hermano, el gobernador, lo han desfenestrado como si fueran cualquier cosa. Y ahora lo que viene es reafirmar el triunfo y reivindicar la figura del gobernador. Y lo vamos a hacer todos y todas. Y vamos a ganar. Hoy siento el compromiso, la fe y el apoyo de todos los que estamos aquí. Y miren que este acto lo organizamos esta mañana. Imagínense si nos hubiera tomado una semana. Llenábamos una cancha de fútbol. Y seguramente lo vamos a hacer porque tenemos el apoyo y sentimos el apoyo de la gente, de nuestra gente. Siempre nos hemos preocupado por ello. Y yo tengo la más absoluta tranquilidad por ustedes y porque tengo el apoyo de Sergio y de un gran intendente. Y que seguramente va a ser un gran vicegobernador como es Cristian. Así que yo estoy feliz, contento. Nosotros no venimos a reformular nada. Venimos a refundar el modelo que hemos llevado adelante con la conducción de Sergio. Y eso es lo que vamos a hacer. Refundar, ratificar lo que el pueblo de San Juan expresó el 14 de mayo. Y se van a cagar para ganarlo, mierda. Se van a cagar. Solo Dios sabe lo que va a pasar. Pero Dios sabe también que le vamos a poner todo lo que hay que poner para conservar este modelo de crecimiento. Este modelo, como decían los eslogan, San Juan, el progreso no cansa. Y San Juan quiere más progreso, más crecimiento. Y les voy a decir más. Ustedes pónganse a pensar. ¿Qué tanto interés tienen desde Buenos Aires? En San Juan, representamos el uno y pico por ciento del electorado nacional. No creo que los candidatos de la oposición sean los mesías. Para nada. Solo lo que quieren son los recursos minerales y naturales que nos hemos roto el lomo para crear, para emprender todo lo que ellos no supieron hacer. Entonces, vamos a defender la riqueza de San Juan. Y lo que es de San Juan, va a quedar en San Juan. Y vamos a seguir trabajando. Miren. Sergio me dice que me conoce hace 53 años y es verdad. Pero yo digo que lo conozco desde que era chiquito. Entonces, nos miramos, nos miramos, nos hacemos señas como en el truco y ya nos conocemos. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo para tratar de que este modelo siga vigente en la provincia de San Juan para beneficio de nuestra gente, de nuestro pueblo. Y no se olvide de algo. El logo nuestro, ¿cuál es? Es la U de Uñac. Pero yo les digo, es la U de unidad. Vamos a ir en busca de la unidad de todos los sanjuaninos y sanjuaninas. Y por supuesto, invitamos a todos aquellos que no se sientan identificados con nosotros, que los recibimos con los brazos abiertos, porque somos gente de trabajo, gente que nos gusta la diversidad, la pluralidad. Y en ese sentido, vamos a trabajar, vamos a ganar. Y yo les pido el compromiso fuerte, el convencimiento, para que nos acompañen a Sergio, a Cristian y a mí. Somos buena gente, como ustedes, somos buena gente. Y queremos consolidar este gran proyecto, definitivamente, para que se quede en San Juan. Muchas gracias de corazón, muchas gracias y hasta la victoria, carajo. ¡Vamos! ¡Vamos todavía! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Mierda! ¡Gracias!